y durante el último fin de semana llegaron las lluvias de manera contundente a gran parte del territorio nacional si bien estas lluvias fueron muy desparejas porque hubo sectores que superaron ampliamente la barrera de los 100 milímetros hubo zonas que apenas llegaron a registrar entre 5 10 15 milímetros con lo cual el final de la sequía para muchas zonas no ha llegado y además en aquellas zonas en los que sí ha llegado un volumen importante de precipitaciones también hay que tener en cuenta que las precipitaciones a partir de ahora no presentan un gran cambio es decir la frecuencia con la cual vamos a seguir teniendo lluvias seguimos con una situación de eventos muy esporádicos porque el evento la niña todavía continúa nos sigue influenciando y seguimos teniendo estos eventos esporádicos y erráticos de lluvia ahora en breve vamos a volver a tener algún episodio de precipitaciones pero no va a ser demasiado significativo va a estar bastante sectorizado con lo cual la situación de sequía sigue estando en gran parte del territorio nacional a pesar de las últimas lluvias registradas y además ahora hay que sumarle un agravante que son las marcas térmicas sobre todo los valores máximos que empiezan a ser realmente importantes y de manera muy frecuente día tras día vamos a encontrarnos con temperaturas máximas que van a superar ampliamente los 30 grados en todo el centro y norte del territorio nacional quedate en conexión de torre de argentina